bueno saludos y bendiciones para todos gracias por estar acompañando y como dijo el nene muy contento y muy feliz me olvidó bueno vamos a caminar entonces vamos a disfrutar un poquito caminen despacio pues miren cuántas almendras hay por ahí vi unas hipotecas y por qué baja la mirada pues yo me gustaría que si me saludan que me vean un saludo para javier para ron y para carlitos para los amigos pero que me va a aclarar pero bueno sí porque son amigos suscriptores para la sombra saluditos saluditos para todos saluditos para don amaya saluditos para el troquero para todos miren esta es otra casa que tenemos aquí miren hay mucha chuta como les gusta la mentira porque planteando en casa ajena no pero igual pues disfruta uno aquí miren a mí sí me gustaría tener un estado cerco y entre más lejos más cerca y la cara en el sol el colvo la tijera una la acertó la tijera la tijera entre más larga más corta entre más larga más corta entre más larga más corta si va a que no hay tan bobo no no pasa el examen casi me lo he hecho 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 que pago Ramon Poto va a estar pulando los dientes ahí no hombre yo yo me río de las adivinazas tan sin lógica que dicen yo ya lo he hecho ¿qué quisiste Ramon? no nada yo ya sé qué quisiste hay una camisa de Ramon stripper siiii este es stripper este stripper este stripper es live bueno pues si Poti ahora le hemos pasado bien hemos descubierto cosas y aún faltan muchísimas cosas juancito cosas raras yo vi que vos como que te estabas desmayando allí en los sucesos que estas pasó de veras Juancito usted está celoso o no está celoso no maestro que me llega me llega la combinación de ellos felicidad felicitarlos y pues quería yo levanté la mano pero no me dieron la palabra no yo soy promista soy relajo y soy a todo mi cátedra siempre a santo o no blanda a santo a todo mi cátedra pues si y pues antes me quiero felicitar a ambos y pues un abrazo Juan déjame hablar voy a usar medidas cortes medidas cortes y pues a la cara yo siempre le ando haciendo bromas porque soy bromista como le dije pues de aquí en delante ya no le voy a hacer bromas porque esta cosa pues es serio y la verdad pues yo eso me pasó a mí también que ya hoy ya no bromeo mucho no y la verdad igual que pues yo a veces bromeo con él y pues a veces a veces le toca el vagón porque yo le veo con los aprietos no yo bromeo con él pero si es así de que es una relación más seria pero que díganle a mi que alguna vez yo le faltaba la relación no nosotros bromeamos pero acuérdense por eso es que las bromas se pueden hacer siempre es sanamente bonito pero Ramón pero hay personas que a veces no aceptan ni las bromas suaves pero ya cuando hay un noviazgo pues yo siento que si grande muy grande que dicen ustedes pues yo veo que oh ya se enseña no es que si es grande el segundo en vivo que estuvimos acá el día que le da un beso por este Ramón a Juan a la ley de veras que dicen que dicen pasamos a Ramón aquí no no por cuanto por ver si los apoyaban como unos 5 pesos mire en otros en otros países hay en otros países hay en otros países hay besos así entre entre mentados hombres así pero en la mejilla ajá si eso no tiene nada de malo yo no tiene nada de malo bueno mira este aquí o este noemí que dale un beso a Juan Juancito no se lo da no yo vi que él estaba parando la trompeta este me estaba remontando oye Juan no besas tu familia de Carmelo ah bueno por eso te parecen tampoco si porque yo siempre no se lo da entonces yo siempre he querido dar un beso a Juan pero no se deja Ramón ajá queriendo ocultar todo el sangre de papel higiene jajajajaja ya no estamos aliento el chido usa la suave pero pelicón jajajajajaja jajajaja jajajajajaja no quiere pues si jajajajaja este no es forzoso pero este no es forzoso es doloroso que vergüenza no hombre si acaba él vas a comer un clorin nos es tapa la nariz si que vergüenza Juan chame oye Juan yo siempre he querido darle un beso Juan venga para acá ahí se va a dejar ahí se va a dejar venga para acá venga para acá Juan le voy a dar un beso jajajajaja pero se dieron cuenta cuando noemí le dijo un beso le dijo así y cuando es cuando yo le dejó el nada te estiró mira se que usted no lo va a hacer porque es hombre que le dé un beso a juan gabriel como que estuviera no me quiere un beso de juan gabriel en la bautista porque no nada de eso guan gabriel qué te pasa bueno hagamos una cosa guan gabriel guan g a gritar tanto que ya me está esperando el café muchacho guan g a quiere que lo de mí o que se lo de karen ninguna ninguna él quiere uno de don ramón o de rené de rené tal vez de rené tal vez dijo bueno dejemos eso y allí tomó la almendra pero este mejor vamos a caminar mejor a este a juan porque está la mariela y abrazó a la mariela como quien dejando mi friendo hermano a gaja será cierto que lo que más le ha gustado de aquí porque es que aquí está bien bonito lo decimos que de remón comer semillas de almendras pero mira que anda aún este partida pues vamos no deja secas la fuimos a quebrar ahí con juan a comer a quebrar una pues para ver lo que tiene si la fecha también la gordita también mientras no él le habla cuba yo le digo a este a rené vamos a quebrar almendras le digo yo le quería preguntar a mi hipote rené crees que si como quien dice vamos a la zona del mayudín como quien dice vamos a la zona del mayudín a ver si la serpenta con la gorgas de juan yo los vietnos ya no la veo ay viene la hipote ya el desahogo se llama la muchacha el cincho holga el cincho ay no estoy entendido de verdad que componiendo se lo viene mira hasta le acerque bueno entonces hipote pasa roro creen que el gilano de mi me hubiera pedido el beso a mi y se lo daba no no lo da usted no se lo da no pero en la mano y no con la boca es que Ramón es pícaro no 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 bueno eh me traen la pichinga por ahí está y otra que a Ramón yo lo respeto yo también a las noves y a Juan no lo respeto pero pero este miro yo el pero ya mira amigos suscriptores retroceden un video donde dijo que la Olga es que con esto se va a limpiar y ahí me lo esta dando a mi ¡Jajajajajaja! Si me suma ¡Tanto! quiero ver hija ¡Ay tía de veras! ¡Estas hipoteas preparadas ya! no, me parezco un puño de cascara de... 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 ¡Oh, hombre, che! ¡Qué haces el pelo, Olga! ¡Qué válido! Pero ya no tienes, Olga. Nos había pasado la Olga, nosotros sabemos que... ¡Bien, bien! Pero la Olga me lo pasó a mí porque ella andaba recargada. Pero yo nunca he ido de rosa. ¡Juanga! Yo te digo Juan. ¡Holga, pero ya no tienes! ¡No, René se lo pasó a Juan! Ella se lo había quitado también. Yo creo que al ratito. Pero sinceramente, ¿quién no se ha dado de piojos? ¡Yo no! ¡Yo no! Yo sí he tenido piojos. Le puedo decir yo, no es ninguna vergüenza. En la escuela seguida nos llenábamos de piojos nosotros. Ya no hablen de eso, que hasta Picasso me está dando nada. Es que eso es lo que me gustan los pios. No soy eso, sí. Nunca he tenido piojos. Es que para el hombre es más desestuoso. Porque uno de mujer se le... Porque el hombre se pasa el peino y rápido se cae. Y uno de mujer con los pelos largos... ¿A una mujer le vale nada que tenga? No, no tengo, gracias. Tengo canas. Sí, a las canas de gran hormiga. Yo sí me llené de piojos cuando tuve al niño. Y es que eso no es eso... Mira don Ramón, esos animalitos huevos por el río le pasan. Pero mire, el problema está ahí. ¿Qué es el problema? Caminamos muchachos. Si quieren caminemos porque... ¿Vamos a aparecer a nuestros lugares? Juanga, traeme la pichinga. Bueno. Aquí reportándole... Este... Este... Playa... Miramar. Este es otro mío, mira. Este es la calle al estero. Vaya. Bueno, entonces vamos a ir a disfrutar un poquito a lo que es la playa de aquí de Miramar. Pues... A ver. Amárralo. Amárralo. Bien, pero como yo ya la... Esa cosa me gusta. Esa sí, mira. Sí, está chulada de casa. Aquí lo puedo traer yo un día de esto, miren. ¿En serio? ¿Quieren entrar? ¿Quieren entrar? Dicen. No, fíjate que está bonito para venir a pasar una noche. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres venir? ¿No se acuerdan lo que pasó aquella noche? Que estabas embarazado y que no sé cuándo. Hoy si ya te va a conceder, pues. Solo porque no tienen que hacer ventanas de vidrio. Ramonilla, allá hay algo. Cuartemos con postura. Por favor. Se va. Hay cosas que uno no se quisiera recordar, Ramon. ¿Por qué? ¿Por qué no? Como me mintió. Esa bolita azul es la churriaga. Para que la pintura no me ayuda. Ya. Vamonos, pues. Ahí lo que le ayuda más es el arranque. Porque usted sostiene toda esa estructura. Ajá. Yo hipoteco. Nunca se han visto en un espejo. Mire, mire, Ramon. Aquí vamos a mirar a la mera mentada playa. ¿Ahorita sí? Ahí Kako, ve. Kako, ve. Kako, ve. Kako, ve. Kako, ve. Kako, ve. No. No. Más bien habillan. Sí. Anda cazando. Yo creo que no hay no que habillan en un tiempo. No, Ramon. Ahí va. Sí. Sí. Vamos. Va. Vean allá arriba. Ahí puede estar pequeño. ¿Vieron el primero cómo le fue? Que todos le fueron encima. Yo lo vi el primero. Más retetente. Pero como hiciste puya. No hay arriba bastante. No vayan a botar tierno. Allá botó un nene. Bueno, saluditos para todos los amigos. Gracias por estarnos viendo. Nosotros vamos a seguir aquí disfrutando esta playa. Pues porque vamos rumbo al mar. Y ahí compartiendo con todos los muchachos. Pues pasándola súper bien con todos. Aquí hemos descubierto mentiras. No, mentiras. No, verdad. Aquí hemos descubierto amor. Hemos descubierto almendras. ¿Por qué no? Y Kako. Y Kako. La Noemi quiere compartir conmigo eso. No sé si ella quiere. Bien, ella me dijo que iba a compartir con nosotros. Yo iba a compartir contigo Ramón. Gracias Mariela. Tienes un lugar en el cielo. Saluditos para todos. Entonces invitamos a que no se pierdan los próximos videos. Y bueno, recordarles que aunque Carmelo no anda aquí. Porque está un poquito mal de salud. Pero si usted quiere apoyarlo. Puede hacer con cualquiera de nosotros. O de la forma fácil. Para eso tenemos los números de teléfono Ramón. Puede hacer con cualquiera. Así que saluditos para todos. Y recuerde apoyar. Para la amiga Nelly Gómez. Que me empezó a mensajear anoche. Saludos. No hay cosa decirle a los amigos. Que a veces en el día no tenemos lugar de contestarles. Por el trabajo que tenemos. Que nosotros estamos dispuestos a contestarles de noche. Bueno, saluditos para todos. Y con estas imágenes nos despedimos. Nos vemos en un próximo.